Como diseñadores también poder enviar un mensaje paralelo, cual es en este caso el de fusionar el elemento reciclado como una muestra de respeto a nuestra naturaleza. Tú no lo puedes ver ni lo vas a distinguir, pero esto maravilloso que brilla son elementos reciclados, son CDs que han sido reciclados expresamente para la elaboración de este traje, mostrando que podemos transformar incluso lo desechable en algo bello. La creatividad, lo desechable en algo bello. Creo que es un gran mensaje, es una gran consigna que todos deberíamos asumir en distintos niveles de la vida. Ojo, lo que creemos que no es tan hermoso se puede transformar y para eso hay manos que convierten casi cualquier cosa en una obra de arte. Y es el caso de Mónica. Mónica, qué gusto tenerte con vosotros. Bienvenida, un placer. Qué manera de viajar, qué manera de hacer giras, qué manera de visitar países, pero sobre todo de exponer lo que Bolivia tiene para dar a través tuyo. Muchísimas gracias. Realmente estoy encantada con esta invitación y poder compartir con todos ustedes y la gente que nos sigue en Bolivia, que son muchos por supuesto, esto que nosotros hacemos, que nos hace sentir orgullosos, porque genera fuentes de trabajo, porque muestra nuestra identidad cultural, porque muestra lo que somos capaces de hacer como bolivianos. Yo creo que todos estos años te han dado una solvencia y lo charlábamos extra cámaras con Mónica, única, ¿no? Y además una particularidad que es difícil de alcanzar, pero que ahora más que en el país también se está reconociendo en el mundo y eso es tan difícil. Lo que te decía hace unos minutos, un legado para Bolivia es tu trabajo. Bueno, es interesante porque cuando la gente ve el trabajo de cerca y te preguntan, ¿y esto es hecho a mano? Y entonces dicen, qué precioso. Y cuando tú les explicas además lo que este elemento o aquel otro significa en este traje, me parece importante. Yo particularmente me concentraba en los detalles, ¿no? De lo que es esta obra tuya y creo que todos deberíamos hacer exactamente lo mismo, observar en detalle, porque son trabajos que realmente si uno se toma el tiempito, ¿no? De seguir cada cosita, cada punto que se ha trabajado ahí, es realmente hecho con muchísimo amor además, porque se nota. Con muchísimo amor y con muchas manos talentosas. Y entonces eso es lo que hay que destacar, que hay mucho talento, que hay mucha habilidad en nuestra gente. Yo los considero maestros, todo el equipo que me acompaña es un equipo de talentosísima gente que además tiene diferentes especialidades. Y así mismo tenemos diferentes danzas. Un equipazo, ¿no? Un equipazo. Claro, un equipo diferente, qué sé yo, los zapateros, los armadores, los orfebres, los que trabajan en la bisutería. Entonces es gente maravillosa, a veces familias completas trabajando. Bueno, y estamos hablando de algo que tiene relación directa, miren, que es ese traje, por Dios. Yo te decía, hay trajes y este tipo de cosas, trajes así nomás, pero lo que estamos viendo en pantalla, ese tipo de detalles, me refería yo, es un trabajo tan minucioso, tan profesional, que uno debería darse cuenta de la diferencia, ¿no? Deberíamos aprender a diferenciar, ¿no? Bueno, definitivamente sí. Sí, deberíamos. Hay trabajos realmente que te demoran mucho, que conllevan mucho tiempo y mucha creatividad. Bueno, pero estamos hablando de algo que tiene relación directa con esto, que es belleza, que es creatividad. El turismo. Y el turismo en el país sabemos que se ha convertido en una prioridad, no solamente acá en La Paz, sino a nivel nacional, por la necesidad que tenemos como nación, como Estado, de que el mundo sepa todo lo que hay en Bolivia. Y definitivamente una de las cosas que nos orgullece como bolivianos es el Carnaval de Oruro. Pero por favor. La verdad, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, y entonces dar a conocer su belleza, sus bondades, sus características, e invitar a la gente, me parece que es un deber que todo boliviano tiene. Y pues este video nos ha sorprendido, que lo ha hecho Televisión Azteca, y nosotros no sabíamos que lo iban a subir. ¿Qué producción? A subir, exactamente, y miren, miren, ahí están las diferentes especialidades, además, realmente nos ha sorprendido, te digo. Ahí hay una pregunta que te planteaban en la entrevista, ¿qué es lo que más te enorgullece? ¿Lo podrías repetir hoy acá? Desde luego, como boliviana me enorgullece haber nacido en esta tierra bendita, que es multietnica, pluricultural, rica y diversa en tradiciones, en cultura, así que amante de Bolivia. Bueno, todo lo que, son cosas en realidad características o recursos que, todo enriquece lo tuyo, ¿no? Me imagino que Bolivia es ideal para tu trabajo. Exacto, cuando la gente te pregunta, ¿y en qué te inspiras? Yo creo que sobran los elementos que te pueden inspirar, solo mirar la diversidad geográfica, cultural que tenemos, ya es suficiente motivo de inspiración. Estuviste en los Estados Unidos, ya que estamos viendo todo este trabajo, veo que hay un recibimiento espectacular, pero no es la primera vez, son como tres, ¿no? En realidad, a los Estados Unidos, sí, la tercera vez, pero antes habíamos estado en otros países también. ¿Qué lugares? A ver, para que hagamos un repaso. Ahora hemos estado en Europa, en España, en Alemania, también en Japón, que fue uno de los lugares más lindos. Recientemente, este año, estuvimos antes en el Ecuador, donde también tuvimos una gratísima experiencia, y bueno, el mostrar un poco, que la gente vea lo que hacemos los bolivianos. Yo creo que es la mejor forma de promocionar destinos turísticos tan importantes como el de Oruro, a través tuyo, a través de tu arte, a través de tus diseños, a través de tus propuestas, que son únicas, y que se han convertido, lo quiero repetir, ya en un legado para nosotros, porque tu nombre ya es una institución, y eso, no sé si lo puedes todavía asimilar, pero se ha convertido en una institución. Gracias, en todo caso, con mucha humildad, con mucho amor, y simplemente es el trabajo de un grupo humano maravilloso que siempre está conmigo. Mónica, es un gusto tenerte en La Paz. Además, es una alegría tenerte con nosotros en este Levántate Bolivia, y a través mío, en nombre de mis compañeros, que todos se sienten orgullosos de tu trabajo, esperamos que sigas así, con esa creatividad, con esa luz que estás brindándonos a través de tus propuestas, y que el país se dé cuenta, ¿no?, de que este tipo de diseños son para cualquiera, entran en cualquier nivel, son realmente de primero, ¿no? Y sería maravilloso poder estar más apoyados también, de pronto, por políticas estatales, fomentar este tipo de trabajo que crea fuentes de empleo. Yo creo que sí. Mónica, una vez más, bienvenida a La Paz. ¿Vas a estar hasta cuándo por acá? Hasta mañana. ¿Solamente hasta mañana? Así es. Qué feo, ¿no? Bueno, de lo muy bueno, ¡pum! Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias, un abrazo para todos.